Voy a recorrer todos los pueblos posibles buscando a ver si encontramos el escarabajo más grande, Lucanus Therbus. Lo necesitamos de 85-90 para que sea un tamaño importante. ¿Qué pasa chavales? Vamos a entrar en una casa que tiene muy buena pinta y creo que hay bastantes, bastantes Lucanus Therbus, bastantes calabajos y bastante chicha. Vamos a ello. Tenemos una pedazo de avispa europea. Un Lucanus ahí. Me ha puesto casi la oreja. Y este pequeño escarabajo que salta. El Lucanus no es muy grande. Y un montón de moscas, básicamente. Vamos a ver si encontramos otro. Esto está lleno de ortigas. Nada, parece ser que solo hay este. Aquí seguro que encontramos algo. Los agujeros de las larvas de los escarabajos. Mira, hay un avispa y un Lucanus. Hostia, aquí hay una convención. Aquí hay una convención de Lucanus. Uno pequeñito por aquí. Otro. Y el más grande, aquí con la hembra. Mira, mira qué mala hostia. Aquí tenemos más. Un pequeñín ahí con una hembra y un montón de moscas. Y aquí un Darcus pequeñín. Bueno, y dos hembras gigantes y un macho. Pequeñín. Un mini. Este es muy pequeño. Mirad qué pequeñín es este. ¿Qué pasa, chavales? Acabamos de encontrar el árbol clave. Estamos aquí, es este árbol. Está lleno de Lucanus y todos son gigantes. O sea, creo que puede que haya alguno de 90. Vamos a ver. Aquí está el más grande con la hembra. Lo que me mató. Es jodidamente grande. Luego, ahí hay otro. A ver si lo podemos enfocar, que también es gigante. Y luego, ¡cuño! ¡Ah, mi todo el ojo me he dado! ¡Aquí! Aquí hay otro también gigante. ¡Qué flipe! Y luego, otro ahí. ¡Buah, este es el árbol clave! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Si se ve bien! ¡Ahí! Vamos a medir más o menos el grande. Le damos a cero. Para que os hagáis una idea... Hostia, estoy grabando un tronco. Más o menos... Está encogido ya hace 86. No lo vamos a molestar, pero más o menos hace 88... 88, 86. Mira qué guapo. ¡Buah! ¡Qué pasada! Y otro aquí. Y otro allá. Y otro allá arriba. Este es impresionante. Este es impresionante. Este es impresionante. Un macho gigante que le falta la punta del cuerno. Mirad lo que acabamos de encontrar. Aquí un escarabajo joya ultra precioso. Así sí que se ve. Es que... Bueno, el color azul es una pasada. Mirad. Mirad. Aquí tenemos el macho. El macho, como podéis ver, tiene las antenas mucho más largas. Y hace el mismo ruido igual. Cuando lo tocas parece que está... Una cama chirriando, lo mismo. Y las antenas son mucho más largas. Este es mediano. A ver si encontramos uno mucho más grande. Y hacemos otro vídeo. Y... Aquí tenemos... Una oruga. Ni idea de qué polilla o mariposa es. ¡Ojo! ¡Ojo! Tócate los huevos, ¿sabes? Che. Que a ti no te estamos grabando. ¡Fuera de aquí! Bueno, chavales. Estamos aquí en mitad del bosque. De noche. Y... Acabamos de encontrar... Un... Un Lucanuscerbus gigante. Pero gigante. Mirad. Este es el pequeñín. La misma cabeza es igual que el pequeñín. Y... Hostia, que viene otro. Este no lo había visto. Y aquí acaba de llegar uno mediano. El gigante. Ahí. Absorbiendo el... La savia que sale del roble. Y aquí tenemos una polilla. Que es igual que el roble. A ver si se aprecia. Sí. También absorbiendo la savia. Y aquí tenemos ya atasco... Atasco para absorber la savia. Pero grande no le va a dejar. O sea, van a tener que esperar un buen rato. A ver si hay alguna pelea interesante. Creo que... Lo ven bastante claro. Que aquí no... No hay nada que hacer. Vamos a enfocar al mediano. Si es que es gigante. Que guapo. Y bueno. Pues esto es lo que hay. Si queréis ver Lucanuscerbus. Con las cross. Apareis cofras de la jungla. A ver si esa savia que brota. Eso blanco. Es lo que absorben. Vale. Aquí tenemos otro árbol. Y hay aquí. Uno pequeñín. Otro pequeñín de antenas. Otro pequeñín ahí. Uno mediano por aquí. Y ahí. Otro mediano por aquí. Y aquí tenemos un gigante. De antenas. Vamos a cogerlo para que lo veáis. Ahora me va a morder este. Ya verás. Mira. Este. Es bastante grande. Eh. Vamos a dejarlo. Otra vez aquí. Mirar. esta. Esta acaba de salir ahora del. De este agujero. Y si la coges. Mirar el ruido que hace. Esta es una hembra. Y las hembras tienen los. Las antenas más cortas. Y son más gordas de cuerpo. Que pasa chavales. Acabamos de encontrar. Un montón. De escarabajos rinocerontes. Ahí al fondo. Hay un. Un roble podrido. Y están. Vamos. Hay. Chorros cientos mil por aquí. Vamos a verlos. Te lo enseño. Mira. Aquí. Ah. Aquí. Tengo una hembra. Aquí hay un macho. Aquí hay otro macho. Ah. Son todo machos. Y una hembra gigante. Mira. Ah. Esta es la hembra. Y como podéis ver. Ahí tiene un minicuerno. Ahí está el minicuerno. Las hembras. Se. Se aprecia que es una hembra. Porque las hembras. Tienen. Un minicuerno. Ahí que se ve. Lo ves ese minicuerno. Ese minicuerno. Pues los machos. Tienen un cuerno. Mucho más grande. Que les llega. Que les llega. Les llega por aquí todo. El cuerno. Y en este caso. Se ve bastante bien. Que es una hembra. Por el minicuerno que tiene. Y este. Es un macho. Para que veáis la diferencia. Que. De cuerno. Tiene. De un minicuerno. Tiene un. Un cuerno. Y aquí. Tiene como dos puntas. También aquí arriba. Hay bastante diferencia. Con este cuerno. Lo que hacen. Es. Pelear con otros machos. Por la hembra. Ya. Estos escarabajos. Bastante curiosos. Porque. Cuando los tocas. Bueno. Hacen como un rinoceronte. Para protegerse. Bueno. Ahora no lo hace mucho. Pero va como. A embestirte con el. Con el cuerno. Para protegerse. Lo veis. Que gira todo el cuerpo. Y todo. Mira. A este. Si. A la ciclera. Si lo ves. Si lo tocas por aquí. Si. Hacia el otro lado. Mirad. Que guapa la polilla esta. Es bastante grande. Y está. Absorbiendo. Lo que brota. Del. Del roble. En este caso. La savia. Del roble. Os hagáis una idea. Del tamaño que tiene. Y abajo. Hay un escarabajo. Ahí. Se enfoca. Negro. Y con cuatro puntos blancos. Muy bonito. Bueno. Pues vamos a dejarlos. Mira. Aquí tenemos la mariposa del madroño. Junto con un lucanus. A ver. Se abre las alas. Unдел. Otro. Lo. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. mirad estas avispas se dedican a todas estas que vemos aquí que son bastante grandes esa que vuela se dedican a esperar a la hembra esta gigante se dedican a esperar a esa hembra gigante que lo único que hace es llegar aquí buscar rinocerontes o sea escarabajos con larvas gigantes y poner los huevos en cada larva y así crecer luego y luego salir esos son los machos y la hembra pues esa es esa que había antes básicamente mirad aquí tenemos un lucanus herbus el escarabajo más grande de europa gigante para que veáis os hagáis una idea mirad el tamaño que tiene es una locura este mide 88 milímetros para que veáis es igual que mi mano más grande que casi mi brazo mirad la locura que es es una pasada mirad qué pasada 88 milímetros mi brazo lo que ocupa acabo de encontrar en un roble al lado del camping uno gigante no es como el gigante de 88 pero también es muy muy grande vamos a medirlo más o menos y tiene muy mala hostia este joder más o menos unos 86 la verdad que este tiene muy malos de unos 86 casi 80 casi 87 es muy muy grande solo para que veáis hostia hace tiene fuerza eh joder este tiene bastante mala hostia y nada deciros que estos escarabajos están siete años entre 678 años bajo tierra en forma de larva comiendo troncos podridos hojas podridas y luego salen en forma de escarabajo para parearse y solo viven en forma de escarabajo así tan bonitos solo viven un mes como mucho y si se aparean no llegan a las dos semanas y sin morderme y morderme para que veáis el tamaño que tiene es una auténtica locura y lo bonito que es imagino que estará por aquí buscando alguna hembra o por aquí tendrá savia y nada vamos a soltarlo y que tenga suerte qué pasa gente hoy es el último día y ya se acaba la temporada de lucanus cervus hay que volver a la rutina lo más importante hemos conseguido el objetivo que el objetivo era un lucanus monstruo de lucanus cervus el escarabajo más grande de europa lo hemos encontrado de 88 milímetros y nada ha sido una auténtica pasada si os ha gustado darle like y comentar qué animal queréis que se vea en los próximos vídeos sobre todo que sea relacionado con el mundo natural y haremos un vídeo sobre eso que vaya bien hasta luego ¡Gracias!